Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy, en este día en que la palabra del Señor nos indica también el camino de santidad a pesar de nuestros errores y de nuestras faltas. Y hoy justamente encontramos esto, porque estamos leyendo del libro del Génesis, capítulo 16. Hemos leído ayer y decíamos que Dios le había prometido y le dice que él mismo, de tu descendencia yo haré ese pueblo. Pero parece que Abraham no entendió mucho. Y va ahí con Sara y ellos traman algo y le dice, aquí te doy a mi esclava, puedes tener un hijo con ella. Pero no era esa la promesa. Pero ahí entonces, viste, ya comienza el problema. Como nosotros somos desobedientes o muchas veces no le escuchamos al Señor. Yaya polleo y peñandés, yaya posea, ¿verdad? Y ahora comienza el problema. Porque después cuando nace también Ismael, entonces, ¿qué sucede? Justamente aquí comienza el problema. Que le dio, ¿verdad? Su esclava para que tenga hijo. Pero después ahora dice que Sarai maltrató a Agar y entonces se tuvo que escapar. Porque Agar es la viagina y entonces Sarai queda como en segundo lugar. Pero ella es la esposa, esta es la esclava. ¿Y cómo es eso? Y es ella la que le está dando el hijo, ¿verdad? Y entonces parece que se vuelve más importante. Entonces tuvo que escapar. Ya no pudo soportar. Y mientras ella va huyendo, dice, le aparece el Señor. ¿De dónde vienes? Le dice ella, ¿dónde vas? Vengo huyendo de mi señora. El ángel del Señor le dice, vuélvete a su señora y sométete a ella. El ángel añadió, haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Es decir, que muchas veces también dentro de los errores, sin embargo, el Señor tiene un plan específico, ¿verdad? El Señor tiene sus caminos. El Señor es el que dirige la historia, no somos nosotros. Algunas veces, ciertamente, por nuestros errores, no por esos errores, el Señor entonces ya te aniquila y ya te deja fuera de combate. Al contrario. Lo importante es reconocer, darse cuenta, ¿viste? Que el Señor le sale al encuentro. Aquí Agar se da cuenta, se encuentra ante el Señor y dice, vengo huyendo. O sea, ya ponen a la sheika, tú mía, lleva. Estoy haciendo mi propia historia, mi propio camino. El Señor le dice, no, mi hija, anda nomás de nuevo, volvé de nuevo, sométete a tu señora. Y yo, en esa obediencia, es que te voy a dar una numerosa descendencia, que no se podrá contar, también le dice, imagínense. Y el ángel del Señor concluyó, mira, estás encinta y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael. Porque el Señor te ha escuchado en la aflicción. Será un potro salvaje. Él contra todos y todos contra él. Vivirá separado de sus hermanos. Agar dio un hijo a Abrán y Abrán llamó Ismael al hijo que le había dado Agar. Abrán tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, desde los errores, entonces, también el Señor hace cosas maravillosas. Lo importante es reconocer, darnos cuenta y ponernos de nuevo en sintonía con el Señor, obedecer su voz y el Señor hará fructificar enormemente nuestro esfuerzo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.